Y así tenemos en nuestro living, en compás de espera ya desde hace mucho tiempo, a Tomás Gómez Bodría, Tomás Pérez Bodría, a quien dejo rápidamente, aprovecho a saludarlo y lo dejo rápidamente en charla, en conversación con Santiago Libre y Sur. ¿Cómo estás Tomás? Tomás, ¿lo ven? Hola, ¿cómo estás? Hola, Lisseto, hola Santiago. Un gusto de volver a estar con ustedes. Bueno, me alegro. Agradecemos siempre tu buena predisposición, lo mismo que la de Héctor Francia. Bueno, podríamos hablar de varios temas, no sé si estabas anoticiado que se corría a la bolilla de que hoy se iba a presentar el proyecto de presupuesto y por lo tanto, y que se iba a incluir en él los 270 millones de dólares necesarios para la construcción y puesta a funcionamiento del canal de Magdalena. Eso al final no ocurrió, pero había ratificaciones de Kicillof desde el día de hoy, así que o lo está presionando para que lo concrete a Fernández o está debidamente acordado, como habían anunciado hace unos días. Sí, sí, todos estamos esperando que aparezca la partida del canal de Magdalena en el proyecto de presupuesto. Vimos la entrevista de Kicillof y Fernández días pasados con el pronunciamiento de Fernández ponderando lo que significa el canal de Magdalena para la economía argentina, para la soberanía, para la conexión marítima y fluvial, etcétera, lo que todos nosotros sabemos. Ahora, bueno, hay que verlo, porque es el mismo Fernández que en agosto del año 20, en Punta Quebracho, anunció la conformación de una sociedad del Estado junto con la provincia ribereña al Paraná, para llevar adelante la administración, y dos meses después, el 25 de noviembre de ese mismo año, anuncia como si tal cosa sanciona el decreto 929 que prolongaba la licitación. Así que hay que verlo. Acá esto es ver para creer, mi querido Santiago. Esperemos que sí, Kicillof ha hecho un esfuerzo grande. Tenemos algunas dudas fundadas, porque evidentemente el canal Magdalena, que tiene una incidencia fundamental para el ejercicio de la soberanía argentina, no solamente para el comercio exterior, porque implica también la integración de toda la Patagonia, y que significa al mismo tiempo la vía hacia las Malvinas, como todos sabemos, se da un poco de bruces con la línea que en materia de defensa de la soberanía, o lo contrario, está llevando adelante el gobierno, y que se palpó claramente en estos días a través de la incursión de masa en Estados Unidos, con el apoyo de todos y todas en el gobierno. Así que la duda es válida, espero que se concrete, y que se concrete en los pasos posteriores, como vos dijiste hoy a Pepe Lojo, porque me parece que hay muchísimos intereses en que el canal Magdalena no prospere, el área que maneja precisamente la cuestión es transporte, transporte está en manos del ministro Maza, y por lo tanto las dudas, reitero, son absolutamente valederas. Vamos a ver. Bien, nosotros, bueno, no somos originales, pero planteamos en el editorial de este día de hoy y de días anteriores, tres cuestiones, ¿no? de la reforma judicial, la aplicación de la ley de medios, y eventualmente una nueva constitución. Porque el tema de la ley de medios, en realidad, lo que el decreto de Macri anuló fueron dos artículos, pero no toda la ley. Incluso, si se quisieran reponer, se podría hacer por la misma obvia que usó Macri. Eso es una cuestión de decisión política, pero también de supervivencia. Porque no se puede ya seguir permitiendo, porque te van poragando, el manejo de los medios tan libérrimos o tan libertinos. Y lo mismo la cuestión de la reforma judicial, empezar por algo. Una reforma judicial integral es lo deseable, pero se podría empezar por aumentar el número de cortesanos, y completar la vacante de jueces que también atrasan todos los procesos, más allá de que lo lleven adecuadamente o no. Mirá, con eso estoy absolutamente de acuerdo, con ambas cuestiones. Evidentemente que el momento para realizarla con posibilidades fueron los primeros días de gobierno, ambas cosas. La ley de medios todavía quizás tendría más posibilidades. Con respecto a la reforma judicial, es central para cualquier gobierno que quiera llevar adelante, por lo menos, una línea medianamente afín a los intereses populares, mayoritarios. Este gobierno no lo hizo. La corte debió ser ampliada y no fue. Ahora es muy difícil. Hay movimientos que se están llevando adelante en la calle, pidiendo la renuncia a los miembros de la corte, etc. Yo personalmente, en este caso, soy pesimista. Soy pesimista porque no hay ninguna señal concreta, no hay respuesta a eso. Y por supuesto que no puede ir por la vía del Congreso porque ahora no están los votos. Como sí estaban al principio, cuando con un DNU se podía determinar la ampliación de los medios de la corte y la elección de los jueces o la designación a través del Senado con una negociación de un par de gobernadores se llevaba adelante. Todo eso, que incluso lo han impulsado ahora los gobernadores, es un poco tardío. Y mucho más cuando se va acercando el momento del proceso electoral. Yo creo que eso debería encararse rápidamente, pero no veo posibilidades. Y respecto a la ley de medios, te voy a decir algo que explica también por qué no se toca la ley de medios en cuanto a los dos artículos que bien mencionás reformuló o derogó Macri. Porque uno de ellos establece con claridad la imposibilidad de que quienes tengan medios masivos de información, medios públicos, sean a la vez concesionarios de servicios públicos. Fíjate vos que si esa ley estuviera vigente o se repusiera, la gente de Edenor no podría seguir siendo los que manejan Canal América o el Grupo América. Y en ese grupo y la cesión de Miglin a Vila Manzano Filiberti se produjo por una acción directa también de Sergio Massa. Ahí hay que enfocar las cosas. Yo lamento muchísimo ser tan reiterativo porque la verdad que creo que ya hemos hablado de estas cuestiones en este programa pero la realidad nos pasa por arriba. En estos días donde todo el mundo está todos los canales sobre todo y los canales afines al gobierno las 24 horas casi en cadena nacional refiriéndose a las alternativas de la causa judicial de Cristina desde el 1 de septiembre cuando se produjo el hecho hasta acá de un modo sin solución de continuidad obviamente que no quito ninguna importancia a la gravedad del asunto pero ¿cuál es el grado de gravedad que tuvo que tiene las consecuencias de la incursión de Massa con el apoyo, reitero de todo el gobierno en Estados Unidos negociando la entrega de nuestros recursos de un modo escandaloso en Houston hasta con un papelón donde uno de los interlocutores le dice gracias por el negocio y se puso le faltó no sé si se vio que estaba colorado por la transmisión pero hasta eso ¿cómo? Ah, creí que hablaba quiero decir está todo delineado evidentemente en función de una línea de acción que es la consolidación del modelo que venimos criticando el extractivista el reportador y además con una figura de Massa que si esto sigue saliendo bien en los términos que significa salir bien para los grupos de poder probablemente sea el próximo candidato del frente de todos no la veo todavía Cristina con tanto énfasis y ganas como para hacerlo hoy la estaba viendo un rato en su presentación por primera vez pública en el Senado con los curas pilleros y otros religiosos y me pareció que está muy conmocionada evidentemente humanamente comprensible la vi bueno en fin creo que está la situación muy preocupante porque cada vez me acuerdo más de la década del 90 desgraciadamente sobre todo cuando veo dirigentes gremiales visitando o prestándose en su visita una foto con el embajador Mark Stanley e incluso a Pablo Moyano que se supone que es el progresista del trío del ACGT alabando a Mark Stanley tras una visita que hizo un tiempito atrás diciendo que es más peronista o mucho más peronista que muchos de los nuestros bueno esto es una especie de justificación permanente de la dirigencia cuyo nivel realmente espanta y que me hace acordar perfectamente a lo que habíamos vivido los hombres que tenemos hombres y mujeres que tenemos edad para recordarlo perfectamente bien en los años 90 cuando bajo el paraguas de la teoría de Fukuyama muchos que habían casi expuesto su vida a lo largo de tantos años de la resistencia peronista de lo que pasó durante la dictadura militar etcétera se entregaron o fueron partícipes de la entrega bajo el paraguas digo del fin de las ideologías del famoso Francis Fukuyama esto no dice nada ver dirigentes gremiales que digan que hay que hay que desfilar ante la embajada de Estados Unidos porque parece que eso ahí radica la única posibilidad para el país una embajada de un imperio digo de paso declinante ni siquiera es el de los 90 por supuesto me parece que está está perfilándose muy mal la cosa y habrá que ver cómo nos organizamos no estoy viendo que el frente de todos enfile ninguna posibilidad de reacción yo estaba planteando hoy que no lo vi soy grande pero no llegué a verlo oportunamente que este embajador se parece es lo más parecido a Braden desde ese momento hasta ahora porque prácticamente se le ve como hiperactivo varias intervenciones puntuales en la bolsa del comercio de Rosario en el Consejo de las Américas bueno y varias más en donde da consejos sugerencias que son prácticamente una clara intromisión en asuntos internos en los Estados Unidos no se separó un instante de Sergio Massa todas las reuniones que estuvo Mike Stanley fue allá siendo el embajador argentino es el que está direccionando la cuestión el que está garantizando que el acuerdo con el Fondo Monetario se cumpla a rajatablas y Sergio Massa lo está con el gobierno yo no puedo no puedo obviamente limitar esta crítica a Sergio Massa es una política avalada por el gobierno nacional cumpliendo a rajatablas con esa misión con las pautas monetarias hoy acaba de cubrir el Banco Central otra de las exigencias explícitas del acuerdo con el fondo y reiterado por Cristalina lleva la tasa de interés 550 puntos básicos lleva 75% de interés para las LELIC y el mismo porcentaje para los plazos fijos en términos reales anuales con las renovaciones que son semanales para las LELIC es casi el 100% esto significa que ya se empieza a ver una parálisis en la economía importante y al mismo tiempo nos es a la inflación que también es ícita al acuerdo del Fondo Monetario Internacional que es el 100% ¿cómo? para el fin de año no te escucho que sería el 100% también para el fin de año según los cálculos ah no en el 100% sí, sí, sí están en el 100% y la proyección del 60% del presupuesto 23 es una utopía porque tiene un efecto dominó y aparte porque el acuerdo con el fondo prevé que esta una continuidad de estas medidas del aumento de las tarifas que es encubierto a través de la segmentación del aumento de los combustibles del aumento de los precios porque seguimos atados ante la negativa terminante de implementar medidas como las retenciones a el precio internacional de nuestros commodities trasladado al mercado interno la verdad que cuando uno ve habla con nuestros compatriotas en nuestras propias casas con nuestras mujeres cuando hacen las compras y demás es absolutamente impresionante y esto no ya dejemos de echarle la culpa al macrismo yo personalmente ya me niego a eso llevamos casi tres años de gobierno no se hizo absolutamente nada para revertirlo sino que todo lo contrario se convalidó el acuerdo con el fondo monetario que hizo Macri se lo legitimó a través del nuevo préstamo que tomó Fernández con el fondo monetario exactamente por la misma cantidad de dinero para pagar el anterior se lo convalidó a través del cumplimiento de todas las pautas del fondo monetario se lo convalidó legitimando a los formadores de precios que no tienen el más mínimo control y se niegan a controlarlo bajo la excusa infantil del famoso diálogo etcétera que es para la gilada como dirían los muchachos en la tribuna ahora no sé hasta dónde va a soportar esto porque este es un modelo que incluye un tercio de la población con gran poder adquisitivo que le va a permitir incluso mantener los precios elevados y algún nivel de consumo con ese porcentaje despoblacional pero con el resto afuera el famoso 70-30 ¿no es cierto? que lo está consolidando un gobierno que viene en nombre de peronismo y del kirchnerismo y la verdad que es es inmancable es la primera vez en la historia en que haya un gobierno de tinte peronista que los trabajadores formales formen parte de la estén abajo de la línea de pobreza ni que hablar los que son informales o los que no tienen trabajo y bueno pero y como ya ocurrió con la figura del chivo expiatorio es muy útil en el 90 toda la culpa la tenía Menem después del primer de los dos primeros años de Fernández la culpa la tuvo Martín Guzmán y bueno ahora cargará con la culpa total está devaluado Alberto Fernández y y por ahí persisten los demás mira pareciera que como vos decís se reitera esa circunstancia Menem tenía un peso propio distinto evidentemente que Fernández y ni que hablar de Guzmán y con lo cual fue más quizás tuvo otro cari pero a mí me parece que esto está perfectamente pensado esto no es fruto de la casualidad no es un fracaso del gobierno del frente de todos hay un plan que se fue cumpliendo paso a paso a mí me llama mucho la atención cuando ahora como vos decís hacen leña caída de Guzmán y todos se tiran como fieras sobre la figura de Guzmán para justificar lo que está haciendo Sergio Massa como si no fuera una continuidad hace un mes y medio dos meses tres meses Guzmán era Gardel cuando Guzmán hizo el acuerdo con los hold down no había nadie en el frente de todos que no aplaudiera porque nos había hecho ahorrar 35 mil millones de dólares pese a que el capital no bajó más del 2% y que fue el fruto de una deuda tan ilegítima como la del fondo porque fue el fruto de la bicicleta financiera y ni que hablar cuando acordó con el fondo cuando acordó con el fondo pese a que había dilapidado el banco central el superávit comercial de casi 30 mil millones de dólares de dos años para llegar a ese acuerdo en rojo total es decir regalado a mí no me parece fruto la casualidad y que ahora tenga que venir Sergio Massa para que Hugo Poyasqui diga que Massa está haciendo lo correcto en virtud de lo que había dejado Guzmán y que es necesario pero doloroso eso me parece que era más propio de Nicolás cuando dijo que las deudas se pagaban con la sangre y sudor de los argentinos o de Macri o de Dujogne no de un gobierno no de un dirigente gremial que además pertenece a una organización con historia en la defensa de los intereses de los trabajadores creo que es muy doloroso lo que está ocurriendo pero no pasa parecido al de al de Cavallo supuesto salvador de la patria salvador de la economía por eso digo no sé hasta dónde va a resentir hasta dónde va a aguantar porque el pueblo argentino es manso pero reacciona fíjate cómo reaccionó el viernes 2 de septiembre al día siguiente casi sin nada automáticamente o instintivamente tras el atentado de Cristina se abusan del pueblo que es manso o de la mansedumbre del pueblo pero olvidan que cuando reacciona reacciona con furia y me parece que esto no no va a poder este tengo la aspiración de que este plan termine frustrándose por lo grosero es demasiado grosero podría haber sido más todavía por ejemplo si hubiera ahora el atentado de Cristina pero está muy aceitado pero la afectación de la soberanía nacional por un lado y de la calidad de vida de los trabajadores y de la clase media buena parte de la clase media es muy ostensible vamos a ver el tránsito porque acá tiene que durar hasta el año 23 donde supongo yo que están haciendo un trabajo sucio para que sea definitivamente o Macri o si le va demasiado bien para el estable en el mismo masa quienes continúen y y vamos a ver porque me parece que el objetivo la entrega a los recursos no puedo descartar o ante el impacto financiero ante el impacto inflacionario que hay en la población que es exprofeso sin ninguna duda este se acuda a un mecanismo abrupto de detención de la de la inversión como fue la convertibilidad o podría ser la dolarización y facilitar así así como en los 90 se entregaron las empresas las llamadas cosas de la abuela la empresa hoy los recursos es la historia Aniceto te quería hacer una pregunta y ahí ya terminaríamos tu participación en el día de hoy ¿cómo no? ¿qué tal? ¿cómo les va? bueno no, en realidad entre tantas cosas que he querido decir durante el programa pero bueno no digo el momento o el tiempo no, esto ustedes hablan de todos estos personajes que mencionaron pero se olvidan de uno que está desde el principio y que no es de ahora y que viene de la época de Menem precisamente Gustavo Vélez ahora se lo sabe está dentro de uno los tres son parte de la CIA son parte de Estados Unidos Belis Massa Fernández desde hace mucho tiempo están en conjunto ese está en la sombra pero está bueno yo creo que el plan la conformación del frente de todos es el fruto de un plan estratégico de el departamento de Estado de la embajada que nace dentro del macrismo por supuesto a partir del triunfo macrista en el 2015 se avanza fuertemente con el préstamo que dice el Fondo Monetario Internacional que según el mismo Mauricio Claver Carón el mismo que acaba de concederle a la figura de Massa un rol preponderante y mil y pico millones de dólares del BID porque es el director del BID en la actualidad hizo para o que gane Macri como dijo él o en realidad para condicionar a cualquier otro gobierno es decir para que haya una continuidad de ese plan la conformación del frente de todos cediendo Cristina al primer lugar en hecho un hecho insólito que fue calificado de genial y a mi juicio terrorífico de ceder las riendas del Estado a un tipo como Alberto Fernández altamente comprometido como vos decís con la CIA decís vos bueno por lo menos con el establishment y con los intereses objetivos de Estados Unidos forma un plan y está en pleno desarrollo ese plan y es exitosísimo es exitosísimo lo que pasa es que tenemos una carencia fundamental para resistirlo que es la dirigencia política y hermial que tenemos tenemos una base en el pueblo que es que yo creo que es activa que está buscando se la ha desorganizado y desmovilizado el profeso pero carecemos absolutamente de una dirigencia que le dé rumbo Perón decía que las movilizaciones son fundamentales pero no sirven para nada si no hay quien las dirija y yo creo lo mismo incluso pienso que hay mucho interés en malversar las movilizaciones populares desgastándolas convocándolas bajo consignas que no tienen nada que ver con sus intereses etc pero es obvio que el plan está dentro del gobierno hay varias figuras relacionadas directamente a este plan Tamansur también este pareciera que la Meca es la embajada y es Estados Unidos para la dirigencia argentina y se han olvidado de la fuente original de su poder que es el voto popular bueno este Tomás te agradecemos infinitamente tu participación hoy y todas las veces que te convocamos y quedamos en principio dentro de 15 días para seguir dialogando muchas gracias a ambos ha sido un placer escuchar a ustedes a Héctor y como siempre es un programa clave para la formación de conciencia de conciencia de conciencia de conciencia de conciencia de conciencia